Mis queridos hermanos y hermanas, hoy pienso en el recogimiento de Israel, lo que el presidente Russell M. Nelson llama lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la Tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. El recogimiento es el reconocimiento supremo de que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Es así de sencillo. Estamos recogiendo a los hijos de Dios en estos últimos días para que se puedan derramar grandes bendiciones sobre su cabeza y reciban la promesa de las riquezas de la eternidad. De esto se deduce que para recoger Israel necesitamos misioneros. Muchos más de los que están sirviendo. Hoy me dirijo a los muchos miembros mayores y experimentados de la iglesia que podrían servir como misioneros. El Señor los necesita. Los necesitamos en Nueva York, en Chicago, en Australia y en África, en Tailandia y en México, y en cualquier otra parte del mundo. Permítanme regresar al año 2015, cuando acababa de ser llamado al Cuórum de los Doce Apóstoles. Una de las maravillosas responsabilidades que asumimos como apóstoles es la de asignar a misioneros a sus lugares de servicio. Como 70 ya había participado en ese proceso, pero ahora, como apóstol, sentía todo el peso de esa asignación. Con espíritu de oración, comencé por ubicar a un gran número de jóvenes élderes y hermanas, uno por uno, en misiones de todo el mundo. Luego me ocupé de los matrimonios mayores. Había 10 en la lista. No eran muchos. Sorprendido, pregunté a mi compañero del departamento misional, ¿a cuántos necesitamos esta semana para cubrir las solicitudes? Él respondió, 300. Todavía recuerdo aquel momento aleccionador. 10 matrimonios para cubrir 300 solicitudes. El presidente Russell M. Nelson ha alentado a los matrimonios a arrodillarse y preguntar al Padre Celestial si el momento es apropiado para servir en una misión juntos. De todos los requisitos, dijo, el deseo de servir tal vez sea el más importante. Así lo expresa el pasaje de las Escrituras. Si tenéis deseos de servir a Dios, sois llamados a la obra. Esa obra consiste sobre todo en la ley de la cosecha. En Juan leemos, el que siembra también se regocija juntamente con el que ciega. He visto como la ley de la cosecha se cumplía en mi propia familia. Hace años estaba visitando a unos familiares cuando el obispo me pidió que concluyera el servicio sacramental. Cuando bajaba del estrado, una mujer se me acercó con sus siete hijos y se presentó como la hermana Rebeca Guzmán. Me preguntó, el de Rasband, ¿usted conoce a Rulon y Verda Rasband? Con una gran sonrisa, le respondí, son mis padres. Ya pueden imaginarse lo que sucedió. Con permiso de Rebeca, que se encuentra aquí en el centro de conferencias, les cuento la historia de su familia. Mis padres, el de Rulon y la hermana Verda Rasband, estaban sirviendo como matrimonio de misioneros mayores en la misión Florida-Fort Lauderdale. Estaban haciendo proselitismo y por intervención divina, tocaronla a la puerta de la casa de Rebeca. Ella era una adolescente y le encantaba escuchar la música de los Osmonds. Y en particular, a mi amigo Donnie, que también se encuentra hoy aquí. Rebeca había escuchado sus entrevistas en los medios de comunicación y sabía que eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sintió que tenían algo diferente y creyendo que quizás se debía a su religión, pasó dos años investigando las creencias de la Iglesia en la biblioteca de la escuela. Así que cuando un matrimonio de aspecto amable tocó a la puerta de su familia y se presentó como misioneros santos de los últimos días, Rebeca se sorprendió. Mi madre me dijo que me librara de ellos, escribió Rebeca más adelante, pero mi corazón se resistió a hacerlo. Los miré a la cara y sentí mucho amor y cordialidad. Ese recuerdo todavía hace que se me salgan las lágrimas y me emociona mucho. Rebeca los invitó a entrar y mis padres misioneros compartieron un mensaje con ella, con sus dos hermanas menores y a pesar de sus objeciones, con su madre. Rebeca me lo describió así. Su padre y su madre fueron maravillosos y contestaron las preguntas que teníamos. Todavía puedo ver sus rostros como si estuvieran rodeados de luz. Siempre abrazábamos a su madre cuando se iba y ella siempre se aseguraba de ayudar a mi madre a sentirse cómoda y respetada. A su padre siempre le brillaban los ojos cuando nos enseñaba acerca de Jesucristo. Él intentaba incluir a mi padre en las conversaciones y con el tiempo lo convenció. Mi padre era chef en un club de campo local y empezó a preparar cenas para sus padres, incluso pastel de lima que era el favorito de su padre. Cuando el élder y la hermana Rasband pidieron a Rebeca y a su familia que leyeran el libro de Mormón, Rebeca lo hizo en cinco días. Quiso ser bautizada de inmediato, pero el resto de los miembros de la familia no estaban listos. Después de cuatro meses, Rebeca insistió en ser bautizada y unirse a la iglesia verdadera. Ella lo recordaba de esta manera, cada fibra de mi alma sabía que era verdad. El 5 de abril de 1979, los misioneros bautizaron a Rebeca, que tenía 19 años, a su madre y a dos de sus hermanas. Mi padre fue testigo del bautismo. Cuando conocí a Rebeca y a su familia en la capilla, tomamos una fotografía de su familia conmigo. Llevé la foto a casa a mi anciana, el madre, que se la puso sobre el corazón y me dijo, Ronnie, este es uno de los días más felices de mi vida. La respuesta de mi madre nos lleva a preguntar a nuestros mayores, ¿qué están haciendo en esta etapa de su vida? Hay muchas formas en las que los misioneros mayores pueden hacer lo que nadie más puede. Ustedes son una fuerza considerable para hacer el bien con experiencia en la iglesia y preparados para animar y rescatar a los hijos de Dios. Algunos de ustedes quizá piensen, ¿pero qué pasa con los nietos? Nos perderíamos eventos familiares importantes y cumpleaños y extrañaríamos a los amigos y las mascotas. Si hubiera preguntado a mi madre por qué ella y mi padre fueron a una misión, sé que ella me habría dicho esto. Tengo nietos y quiero que ellos sepan que tu padre y yo servimos en el campo misional, que queríamos dar ejemplo a nuestra posteridad y que fuimos muy, muy bendecidos. Cuando he visitado misiones por todo el mundo, he visto el servicio excelente de nuestra legión de misioneros mayores. Es obvio que son felices haciendo la voluntad del Señor y trabajando en la obra del Señor. Para algunos de ustedes, y esperamos que para miles, el servicio misional de tiempo completo en otro rincón del mundo será el lugar adecuado. Para otros, podría ser preferible una misión de servicio a la iglesia en casa. Debido a problemas de salud y otras circunstancias, hay personas que no pueden servir. Comprendemos esas situaciones y espero que puedan encontrar maneras de apoyar a quienes están sirviendo. Sigan el consejo del profeta y oren para saber lo que el Señor quiere que hagan. Hay campos misionales en todo el mundo que suplican su ayuda. El presidente Russell M. Nelson ha dicho de nuestros misioneros mayores, son jóvenes de espíritu y prudentes y tienen el deseo de trabajar. En el campo tienen toda una variedad de oportunidades. Podrían servir en oficinas de misión o en templos, fortalecer a los misioneros jóvenes, impulsar las ramas pequeñas, trabajar en centros de historia familiar o en sitios históricos, enseñar instituto, prestar servicio humanitario, trabajar con los jóvenes adultos y ayudar en centros de empleo o en granjas de la iglesia. Los detalles de las formas de servir, las opciones más adecuadas, los lugares en que los necesitan y cómo pueden prepararse para servir, se encuentran en el sitio web Misionero Mayor. También pueden hablar con su obispo o presidente de rama. He llamado a servir a muchos matrimonios y he visto cómo la luz de Cristo ha llenado sus rostros. Al regresar, han contado que se han acercado más al Señor y el uno al otro. Han sentido que el Espíritu del Señor se derramaba sobre ellos y han sabido que estaban marcando la diferencia. ¿Quién no querría eso? Una misión podría ser el capítulo más importante de la vida de un matrimonio. Un buen título podría ser que Cristo me quiera enviar. Quizás se encuentren en un terreno desconocido. Sin embargo, el poder del Espíritu hará que se sientan como en casa. Mis padres, así como decenas de miles de matrimonios, los misioneros mayores que han vuelto a casa han dado testimonio del gozo que hallaron en la obra misional. En las Escrituras de los Postreros Días, el Señor ha dicho, Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis, aun cuando fuere una sola alma, ¿cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre? Isaías describió de manera poética lo que significa servir en el campo misional. Las Escrituras nos dicen que el campo es el mundo. Este gran profeta de la Antigüedad escribió, Porque con alegría saldréis y en paz seréis conducidos. Los montes y los collados prorumpirán en cánticos delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Los montes, collados, campos y árboles se pueden comparar con los presidentes de misión, obispos, líderes de distrito y miembros y aquellos que buscan la verdad pero no saben dónde hallarla testificarán que los misioneros mayores de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Como apóstol del Señor Jesucristo, les pido que sirvan como misioneros en el recogimiento de Israel y que, tal vez, sirvan de nuevo. Los necesitamos. Los necesitamos. Les estamos agradecidos a ustedes, las personas mayores, por la vida que han llevado y el ejemplo que han dado en sus hogares, barrios y estacas. Ahora los invito a llevar sus conocimientos y experiencia junto con sus testimonios compartidos a lo largo del tiempo a servir en una misión. ruego que la próxima vez que me siente asignar a matrimonios misioneros mayores haya cientos de ustedes esperando con anhelo su llamamiento. Les prometo también que al servir sentirán el amor del Señor en su vida. Ustedes lo conocerán a Él. Él los conocerá a ustedes y qué grande será su gozo. Su servicio dedicado a Jesucristo inspirará y bendecirá a su familia, a sus nietos y a sus bisnietos. La paz y el amor le serán multiplicados en su vida en los años venideros. Se lo prometo en el nombre de Jesucristo. Amén.